Creo que llegó la hora, queridos hermanos en Cristo, de hablar serio y de hablar sin pelos en la lengua, de hablar sin tapujos. Gran parte de los alemanes, por no decir que un altísimo porcentaje del 90% de obispos, verdotes, ya no son católicos. Hay que dejarlo bien claro. Y ojo con lo que estoy diciendo, ya no son católicos. No crea que son católicos. Los signos que están dando son que son unos protestantes, neoprotestantes en la iglesia católica, un neoluteranos en la iglesia católica. Ya no son católicos. El vicario general de Berlín ha salido a decir que no quieren empleados católicos, que no es necesario que sus empleados sean católicos para poder sacar, ordeñar, vivir como zánganos de la iglesia católica. Vamos a verlo a continuación. ¡Suscríbete al canal! Yo les aseguro que no conozco a este hombre. Lo dijo Pedro en el Cenedrín, donde las criadas lo acusaban de ser amigo de Jesús Nazareno. El día de hoy los alemanes, queridos hermanos en Cristo, han demostrado una vez más que ya no son católicos. Ya no son dignos de llamarse católicos y sobre todo vemos la complicidad del Papa. Yo no llamaría al que no sabe. Se hace de la vista gorda y es algo muy serio y es algo muy grave. Te muestro a continuación. El vicario que ve esto, que en el cohete chiquito, es el vicario general de Berlín. Y fíjate lo que dice, el vicario general de Berlín, el padre Manfred, ha hablado sobre el derecho laboral en la iglesia católica en Alemania. Tanto en la iglesia católica como luterana reciben del Estado una gran cantidad de dinero a través de los impuestos. Los alemanes y los católicos y los luteranos en Alemania son de las más ricas del mundo porque el Estado les da millones. El padre ha asegurado que no se trata solo de que nuestro trabajo sea bueno, sino que como institución eclesiástica también tenemos la misión de contar algo de nuestro Dios a través de lo que hacemos, dice él. Es decir, incluso si no creo en Dios. Personalmente debo saber que aquellos que soliciten trabajar aquí en la institución, aunque sean contrarios a Dios, pueden trabajar y no hay ningún problema. Al fin y al cabo, el que pagas el Estado, bueno, los fieles a través del Estado. Antiguamente se suponía que era una institución católica porque los empleados eran católicos en su mayoría y alineaban su vida a Cristo, tanto privada como pública. O sea, recuerda, dice el sacerdote, que pertenece a la congregación de los padres de Amstead, una conversación, bueno, una conversión de luteranos a católicos. Pero eso ya no es posible. Desde hace mucho tiempo, especialmente aquí, dicen arquidiócesis, donde simplemente no encontramos personal que sea a la vez profesionalmente calificado y católico. Tenemos que elegir a personas que lleguen, no importa que sean católicos o no. Con este cambio de una catolicidad a través de los empleados católicos a un perfil cristiano, que debe ser asumido por instituciones en el derecho laboral eclesiástico, han asumido la realidad y dice que ahí caben todos, todos, incluso las personas que son contrarias a Dios mismo. No esperamos que nuestros empleados sean católicos, explicó así el vicario, sobre la postura del arquidiócesis de Berlín, pero quienes trabajan con nosotros deben entender qué significa los sacramentos para los católicos y deben asegurarse de que aquellos que deseen recibirlos puedan hacerlo. Trabajar profesionalmente en instituciones eclesiásticas no necesariamente implica compartirlas personalmente la fe católica. Aquí con que rindan, queremos una iglesia que sea profesional, no una iglesia católica, dice el vicario. Según el nuevo derecho laboral eclesiástico por los alemanes, la configuración de la vida privada como el matrimonio civil, las prácticas sexuales, las prácticas de vicios, no importan, incluso las prácticas creencias. Pueden ser brujos, brujas, quien sea puede trabajar en la iglesia católica y no hay ningún problema, solo que sean profesionales en su rama. La ordenanza básica de los servicios eclesiásticos dice, la diversidad en instituciones eclesiásticas es un enriquecimiento a todos los empleados, independientemente de sus tareas específicas, su origen, su religión, su sexo, su edad, sus creencias, su género, su identidad o su firma, su vida privada, independientemente de lo que sea. Puede haber un satánico trabajando incluso en la iglesia católica y no va a pasar nada, porque aquí en la iglesia le emana, caben todos, todos, todos. La condición para todos los empleados es básicamente una, actitud positiva y nada más. Aperturas del mensaje del evangelio para los católicos y nada más. Para tareas pastorales y catequéticas se establece, solo que puedan ser asignadas a personas que pertenecen a la iglesia, siempre y cuando el obispo lo desee o a cualquier otra persona. El comportamiento fuera de los servicios religiosos o del trabajo, no importa. Puede ser una persona atea, testiga de Jehová, protestante, luterana o incluso bruja y no le va a pasar nada en la iglesia alemana porque todos, todos, todos juntos, juntos, juntos. Permanece poco claro la ordenanza básica como, por ejemplo, un nuevo matrimonio civil que no reconoció a la iglesia, por ejemplo, dos adúlteros y dos adúlteros se juntan o están viviendo, los dos pueden trabajar en la iglesia católica y no pasa nada. La vida privada no la tomamos en cuenta, cada quien que haga lo que quiera con su vida, en la iglesia no pasa nada. Las actividades contrarias a la iglesia se describen como una razón para terminar la relación laboral. Estas actividades incluyen, por ejemplo, la defensa pública contra los principios fundamentales de la iglesia católica, por ejemplo, la promoción del mal llamado derecho, el reto Moloch. Eso era antes, pero el día de hoy ya no pasa nada. El impuesto eclesiástico en Alemania, conocido como Kishasteur, es un sistema único que permite a las iglesias católicas cobrar por la fuerza a sus fieles si quieren permanecer en ella. A la afiliación de la iglesia, el impuesto se aplica a los miembros de la iglesia que están oficialmente registrados como la iglesia católica y también la iglesia evangélica luterana. Al registrarse, el padrón municipal de la ciudadanía declara que tienen que pagar un impuesto por la religión. El impuesto eclesiástico se calcula como un porcentaje del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el capital de la persona. Este porcentaje equivale al 8 o 9% dependiendo del Estado Federado de Alemania en el que se resida. Recaudación en el Estado, aunque ese impuesto designado de la iglesia es recaudado por el Estado a través del sistema tributario federal, el Estado cobra una pequeña comisión por este servicio, pero recauda el impuesto y la iglesia yendo en las arcas de dinero. La extensión baja de la iglesia católica, las personas que no desean pagar el impuesto eclesiástico pueden desquitarse de la iglesia católica y no ser afiliados a la religión. En esto se hace formalmente en una oficina de registro civil. Puede implicar el pago de una tarifa. Una vez hecho esto, la persona deja de ser miembro de la iglesia y por lo tanto deja de pagar el impuesto eclesiástico. Uso de fondos, los fondos recaudados a través del impuesto eclesiástico son utilizados para las iglesias para financiar sus actividades, incluyendo servicios religiosos, educación, cuidado social y mantenimiento de los edificios. La iglesia católica en Alemania es un completo negocio, tremendo, tremendo negocio, que se fija solamente en el dinero, no en la salvación de las almas. Los ejemplos bíblicos dicen lo contrario. Me imagino a Cristo eligiendo a los apóstoles con esos criterios. A esa iglesia no le diría yo ni un céntimo. Que se lo paguen los que no entran en el templo. Es el negocio más lucrativo. No deja de ser curioso ver las sensibilidades en segundos temas. No nos extrañamos de las cosas que pasan en Alemania. ¿Cuánto tiempo lleva este sistema de recaudación instantáneo? Es un sistema errante, sacrilegio y simoníaco. Pero oye, permite a los que viven en las iglesias tener una confortable y segura vida. Y son unos parásitos que se han apoderado de la iglesia en Alemania. Mi querido hermano en Cristo, ahí está la aberración de las aberraciones. Son unos parásitos, ya no son católicos. Por eso hacen lo que hacen con el dinero. Es una aberración el sistema de recaudación de impuestos. Es una aberrante, te cobran a la fuerza. Te cuesta. Es un fraude para los católicos, como lo venimos diciendo. Los alemanes están robando al pueblo. Es un fraude católico. ¿Cuánto le cuesta a un católico vivir en la iglesia, permanecer en la iglesia? ¿Para qué? Para que lo pongan en manos de ateos, brujos, brujas, adúlteros y quien sea. No son católicos. Es el club más grande de Alemania. Es el fraude y la estafa más grande que sería hacer los católicos en este país. Es la iglesia católica. Es el club más grande. Es el club más grande y más grande. Yo he buscado más grande y más grande y más grande. Vamos a tomar el club.